Hola, buenos días. Yo soy Marco Madella, profesor de investigación y crea en la Universidad Pompeu Fabra y hoy os voy a hablar del proyecto Modagro que estamos llevando a cabo desde hace tres años con el apoyo de la Fundación Palard. El proyecto Modagro es una colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra y la Shabdu Latif University con el apoyo del Director General of Antiquities del gobierno del SIN. Los objetivos principales del proyecto Modagro son estudiar la primera evidencia de la economía agrícola en el Valle del Indo y entender cómo diferentes técnicas agrícolas han favorecido el desarrollo de la primera sociedad urbana del viejo mundo, la civilización del Indo. Nuestro proyecto se desarrolla en Asia del Sur y más concretamente en Pakistán. Trabajamos en la parte central de Pakistán, el estado del SIN, que es el corazón del Valle del Indo. El área de estudio está limitada a oriente por el desierto del Tar y las colinas de Rory. Estas son un plató de roca caliza, fuente a lo largo de toda la prehistoria de sílex de alta calidad utilizada como materia prima para la industrialítica. A occidente, el límite de la planicie del Indo es constituido por las montañas del Quirtar, que conectan el Indo con el alto plano del Irán. El periodo cronológico que nos interesa abarca desde los 7.000 hasta los 1.900 años a.C. Al momento no hay evidencia de los asentamientos más tempranos en el corazón del Valle del Indo, debido a la enorme cantidad de depósitos aluviales en el valle principal. Y es por este motivo que estamos llevando a cabo intensas protecciones. También nos interesa excavar asentamiento con cronología desde la rapiencia inicial hasta la fase urbana, que es la rapiencia madura, exactamente para entender los cambios económicos a lo largo de la dinámica de urbanización. El primer asentamiento que hemos estudiado en esta zona es Bando Cubo. Con nuestra excavación en Bando Cubo, pretendemos crear la primera cronología absoluta por la porción central del Valle del Indo. También pretendemos conectar esa cronología absoluta con los cambios en la economía agrícola, pero también con todas las evidencias de la cultura material que hemos excavado. Bando Cubo se ha revelado muy rico, no obstante, la superficie de excavación muy reducida. Bando Cubo es un montículo hotel. En la parte más alta de este montículo hay una tumba del siglo XVII y un cementerio islámico que pertenece a la tribu de los Yalbani, que se estableció en esta área hace dos siglos. La porción más superficial de la estratigrafía son depósitos de ocupaciones medievales y de la Edad del Hierro. La parte central de la estratigrafía se trata de depósito relacionado con la ocupación del periodo urbano, el arapiense maduro. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, algunos ladrillos que salen de la sección. La parte más profunda de la estratigrafía está relacionada con las ocupaciones del arapiense inicial, el preurbano. Los niveles más profundos de Bando Cubo, que esperamos abarquen el periodo inicial de la agricultura, no han podido ser excavado propiamente debido a la presencia de la falda freática, muy alta en esta zona por la presencia del río Indo. Estos niveles se han muestreado utilizando un muestreador manual que nos ha dado la posibilidad de documentar los depósitos saturados de agua y de recuperar también cerámicas y carbones de madera que nos ayudarán a fechar correctamente los niveles más antiguos. En la excavación de Bando Cubo se ha llevado a cabo un conjunto de metodología de muestreo para poder analizar las dinámicas de formación de este asentamiento, y los cambios socioeconómicos que han caracterizado la trayectoria urbana de la civilización del Indo. Todo el sedimento excavado ha sido tamizado en seco, y por cada contexto y nivel se flotaron 20 litros de sedimento para recuperar los restos de plantas carbonizadas y los huesos de animales más pequeños, como el pescado, que es un recurso fundamental en esta zona. También los molinos, por ejemplo, o la parte de la cerámica, se muestrearon para análisis de residuos, que incluye almidones, fitolitos y análisis isotópicas y proteómicas. Y finalmente, las muestras de micromorfología nos ayudarán a entender la formación de los diferentes contextos, sobre todo los hogares y los pavimentos tan comunes en Bando Cubo. Y también nos ayudarán a entender los procesos tafonómicos que han afectado el asentamiento. Como comentaba, los pavimentos son uno de los contextos más comunes. Nuestra excavación se ha centrado, con mucha probabilidad, en un área doméstica. Y aquí podemos ver la excavación de una olla cerámica que se ha preservado en la superficie de uno de los suelos de la fase preurbana. Uno de los hallazgos más interesantes fue un suelo del periodo prearapiense, entre unos 5300 y 4600 años antes del presente, en el cual se encontró un contenedor en situ, probablemente utilizado para el almacenamiento de granos. Aquí se puede ver el contenedor una vez casi totalmente excavado. El contenedor estaba cerrado por una tapa, que probablemente era para proteger el contenido. Y ahora estamos analizando el depósito encontrado en la esta olla, para averiguar qué tipo de recursos o recursos se conservaban allí. Entre los materiales recuperados a lo largo de la excavación de bando cubo, encontramos, por ejemplo, pulseras de terracotas, de diferentes tamaños y también de calidad de producción. También encontramos cuentas de lápiz lazuli. La origen de esta piedra semipreciosa en Asia del Sur es en las minas de las colinas Shagai, en el sur de Baluchistán, o en la región del Badakshan, en el norte de Afganistán. La cuenta de mayores dimensiones que podéis ver en esta fotografía es una de las más grandes que nunca se ha encontrado. Otra piedra semipreciosa utilizada para la manufactura de cuentas es la cornalina, que tiene origen en el Estadio Indio del Gujarat, más de 700 kilómetros en línea recta, de donde se encuentra Bando Cubo. La presencia de estas piedras semipreciosas en los depósitos de Bando Cubo, perteneciente al periodo Kodiji, indica que los habitantes de este asentamiento participaban, ya en el IV milenio a.C., en los más importantes redes de intercambio que cubrían desde el Hindu Kush, en Afganistán, hasta la orilla del Océano Indio, en el Golfo de Kach. Y, finalmente, se encontraron también cuentas de estiatita, muy característica de la civilización del Valle del Indo, que tienen una forma de disco muy plano. Se encontraron también cuentas hechas con materiales de menor valor, como las cuenta en terracota, sean éstas muy simples o hornadas con un patrón impreso. Se han encontrado también colgantes de terracota, y esto todavía, lo que se ve en la foto, tiene evidencia del original color naranjado-rojo. Otro objeto que se encontraron durante la excavación del asentamiento de Bando Cubo, fueron objetos de cerámica en miniatura, que se interpretan como juguetes. O también, pequeña estatuita de terracota, como lo que podéis ver aquí, que representa muy estilizado un ave. Y también se encontraron pigmentos en forma de óxido de hierro, que probablemente se utilizaban para producir colorantes, sea por la cerámica, pero puede ser también para el cuerpo. Las próximas excavaciones que se llevarán a cabo en el marco del proyecto Modagro, serán en el sitio arqueológico de Talmud Jebi. Las próximas ¡Suscríbete al canal!